Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío Vamos a visitar una familia, una familia de tradición cafetera Pero que ante la crisis decidió migrar hacia la porcicultura En un área pequeña de la finca, en la otra área siguió trabajando con el barano y con el plátano Pero básicamente vamos a hablar del modelo porcícola Empezaron con pequeñito, empezaron como se debe empezar con tacto Empezando a tantear como nos va en el negocio y fueron creciendo Creciendo a tal forma que se volvieron interesantes Interesantes desde el punto de vista genético E interesantes desde el punto de vista productivo Para carne y también para abastecer la región de lechones Buenos días, mi nombre es Carlos Mario Galeano La Torre Porcicultor Estamos en este momento ubicados en Granja Porcicola Santa Cruz Esta empresa nace en el 2016 Venía pues funcionando informalmente hacía unos 8 años Pero se constituye como empresa en el año 2016 Más o menos en el 12 de julio del 2016 Es una empresa familiar Está constituida por mis padres y mi persona Trabajamos pues todo el ciclo completo Que es la cría, los preceos y la ceba Vendemos a cadenas de supermercados en la ciudad de Armenia Esta empresa pues nace con la idea de obtener lecciones Para venderle a las personas que se varan Y pues fueron pasando los años Y vimos pues que había una oportunidad de negocio muy importante Con el tema Porcicola Entonces se decide crear la empresa Esta finca se llama Finca Santa Cruz Estamos ubicados en la área del Paraíso En el departamento, en el municipio de Finlandia, Quindío Anteriormente pues esta finca estaba sembrada toda en café Sí, luego se fue eliminando algo de café Y se fue sembrando plátano Después de la crisis económica pues se buscan alternativas Entonces se inicia pues con unas cerdas de cría Sí, se inician con dos cerdas Y luego pues se va aumentando la cantidad de hembras Para vender lechón Pues en esta zona es muy común que las personas En la época de diciembre Digamos se engorden o se ven un cerdo O compren un cerdo para las festividades navideñas Entonces pues nace la idea de crear De comprar dos cerdas Sí, a otras personas para inseminarlas Y producir lechones Para venderle a las personas ese lechón Para que pudieran engordar para el Engordar o sevar para diciembre Entonces pues así fue como inicia la empresa Iniciamos con dos hembras Estas hembras pues obviamente pues se inseminaron Y pues tuvieron sus lechones Se vendieron los lechones Vimos que el negocio pues era bueno Entonces se ingresan otras dos hembras Hace aproximadamente hace unos ocho años Hubo una crisis en el cerdo Hace algunos años Entonces donde se decide Acabar con el negocio Sin embargo pues Se decide retomar Y pues ya teníamos algunas Estructuras, infraestructuras Para el negocio Entonces ya decidimos Iniciar con genética Las dos primeras hembras que llegaron A nuestra granja Fueron dos hembras Choice Supermón 52 De la casa genética Soya Con estas dos hembras pues Iniciamos pues el proceso de crecimiento Luego fuimos introduciendo Más cerdas a la granja Y finalmente pues Vemos pues que ya tenemos Una cantidad de hembras De 100% en genética Vengo de una familia cafetera Toda mi vida pues he vivido en finca Amo el campo Me gusta Todo lo que tiene que ver con Con animales Ganadería Porcicultura Equinos La idea de Empezar pues con el negocio Fue por parte de mi mamá Que Decide pues Comprar una cerdita Luego compran la segunda Para la reproducción Vengo de una familia De siete personas Pues con Mis papás Mi mamá Y pues tengo cuatro hermanas Yo soy el El único hombre Y pues el menor De la familia Mi sueño siempre fue Ser mecánico automotriz Pero pues La vida da muchas vueltas Y Y resulté Siendo pues un tecnólogo En administración de empresas agropecuarias Y amo el campo Definitivamente pues descubrí Que eso es lo que me apasiona Y Y estoy aquí con Una empresa constituida Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando bienestar Alta genética ovina En pastoreo Y más de una década De respaldo Criadero ovino El redil En Cartago Valle Definitivamente hay alternativas productivas Que a veces no valoramos El cerdito toda la vida estuvo Dentro de La familia campesina Cada familia que se respetaba Allá en la cochera Tenía sus cerditos Para consumo De la familia O también Para algunas festividades Programado por ejemplo Para diciembre O Periódicamente Se iban sacrificando Y se abastecía El mercado local La veredita Pero trascender de ahí No es fácil No es fácil Porque empieza El tema de los costos Empieza El tema administrativo Y ahí es cuando Se nos complica la cosa Por eso El fondo Empresista del SENA Los ha apoyado Con un proyecto Que ellos pasaron ¿Para qué? Para el fortalecimiento Fortalecimiento De su empresita Porcícola Y vamos a ver hoy Que esa empresita Porcícola Se volvió El eje económico Para el sostenimiento De esta familia Cuando Tú no tienes Experiencia De la porcicultura ¿Sí? Tú Solamente Pues Crees que Es simplemente Comprar un cerdo Y alimentarlo Y ya La porcicultura Digamos Tiene sus 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 parámetros Su manejo Debe ser un manejo especial Todo pues Comprende instalaciones Manejo Alimentación Genética Entonces Son una serie de cosas Y De eventos Pues que Debes tener en cuenta Para Para crear una porcícola Entonces Cuando nosotros Iniciamos Se hicieron Tres Cocheras O tres cajones Como este ¿Sí? Aproximadamente De cuatro por cinco Entonces Para Para Ingresar Dos hembras De cría Utilizamos Cuarenta metros Cuadrados ¿Sí? Que si lo vemos Actualmente En cuarenta metros Cuadrados Pues nos Podemos Albergar Más madres En jaulas Gestadoras Iniciamos Pues Con el tema De Alimentación Con subproductos Entonces Pues alimentamos La cerda Con una Naranja Con una guayaba Con varias cosas Con cáscaras Que sobraban Pues de los plátanos Y actualmente Pues ya Esto no se ve Porque utilizamos Concentrado 100% Entonces Esa idea De alimentar La cerda Con subproductos Y con sobras Pues No lo recomiendo Porque cometemos Muchos errores En la parte Reproductiva De la hembra En el desarrollo De la misma hembra El desarrollo De los lechones Y pues Cuando empezamos Con porcicultura Cometemos Una serie De errores Que lo tomamos Como enseñanza Para los siguientes Meses O los siguientes años Entonces Es bien importante Tener en cuenta Que es lo que queremos Antes de empezar A hacer un porcicultor Antes de empezar A crear una porcicola Tener en cuenta Muchos factores Uno de ellos Es el mercado Si tú vas a Hacer una porcicola Debes tener en cuenta A quién le vas a vender ¿Sí? Cuánto vas a producir Qué instalaciones Vas a utilizar Con estos animales Todo eso Es muy importante Nosotros iniciamos Con dos hembras Con dos cerditas De cría ¿Sí? Cerditas obviamente Otorreemplazos Utilizábamos La monta natural ¿Sí? Llegamos a tener Veinte cerras de cría Y tuvimos Llegamos a tener Dos machos De monta natural ¿Sí? Cometíamos Muchos errores Porque De las mismas hembras Que nos nacían De los partos Por medio De la monta natural Utilizábamos Pues las mismas Otorreemplazos ¿Sí? Pues porque pensábamos Que era más económico Porque pensábamos Que era de la misma granja Entonces Estas mismas hembras Las reproducíamos Nosotros mismos Llegó el tiempo En el que empezamos A tener problemas De calidad Con el cliente ¿Sí? Teníamos problemas De grasa Las ganancias De peso Eso no eran Las que esperábamos Versus El concentrado Pues que utilizábamos Para Para cebar El cerdo Entonces Fueron muchas cosas Llegamos a tener Cerdas de muchos colores ¿Sí? Cerdas larguadas Y cerdas landras Pues cruzadas No puras Porque Pues obviamente Un cerdo puro Pues tiene Un valor considerable Sino que tenían Cruces Entonces Teníamos cerdas De varios colores Y obviamente Los hijos Pues eran Eran Muy marcados Muchos negros Muchos blancos Con pintas Luego apareció Pues el tema De inseminación ¿Sí? Con Iniciando Pues la inseminación Pues tuvimos Muchos inconvenientes Porque No sabíamos Cómo Era El tema De la inseminación Porque No detectábamos Muy bien Los celos Las hembras No las alimentábamos Bien después Del parto Entonces Teníamos Problemas De muy pocos Lechones O lechones Muy pequeños O Las hernas Nos repetían Dos, tres, cuatro veces Entonces Muchas Cometimos Demasiados errores Que representaron Al final del ejercicio Dinero Entonces Fueron muchas cosas No utilizábamos Vacunas Entonces Pensábamos Que si Aplicábamos Una vacuna Como micoplasma O circovirus Nos parecía Toda la plata Del mundo Porque son vacunas Que tienen Un costo adicional Entonces No veíamos Los beneficios Que Teníamos Al final Del ejercicio Con un cerdo Pues ya A sacrificio Entonces Cuando tú aplicas Una vacuna Como micoplasma Y circovirus Estás asegurando Sanidad De los animales Sanidad De tu granja Y Más Kilogramos Al final Del ejercicio Entonces Digamos Estos kilogramos Nos pagan La vacuna Y antes Nos genera Utilidad Terra 200 Oxitetraciclina 200 De larga acción Cuando piense en oxi Piense en Terra 200 La cura Para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La renovación Del cultivo de cacao En varios departamentos Del país Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Gatosal B12 El poder Del desempeño Gatosal Te ayudará A combatir Las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Y equinos Vinos Porcinos Y también Calinos Con ayudante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo Del anco Bueno en este momento Estamos en la instalación De la sala de gestación Si Pues actualmente Pues con granja porcicola Santa Cruz Se ve pues de esta manera Se ve unas Aulas ya completamente diferentes Anteriormente Pues cuando estábamos De manera informal Si Solamente estaba Esta parte de acá Pues con unas Jaulas Completamente diferentes Ya Pues ha pasado el tiempo Y se han modificado Anteriormente Las jaulas solamente Tenían la puerta Por la parte de atrás Por donde entraban Y salían las hembras Actualmente Cuentan con puerta Por la parte de atrás Y por la parte de adelante Para un mejor Manejo Y desempeño Pues de los De los empleados Anteriormente Contábamos con 12 jaulas de gestación Si Teníamos un callejón Pequeño Para hacer chequeo O recelado O estimulado De las hembras Para detectar Los celos Si No teníamos El sistema De aguas De línea alta Si Sino que Simplemente Teníamos Chupos Sencillos Si Y Canoas individuales Ahora manejamos Sistemas de línea Alta de agua Y tenemos Una canal Para La alimentación De cada De cada una De las hembras Si Con el fin De tener Pues Más facilidad En la alimentación En el En el agua Y Pues genera Pues mayor desempeño De los animales Durante Todo este proceso De porsecultura Pues hemos Hecho Muchos cambios En esta Área Si Anteriormente Pues estaban las jaulas Acá de gestación Si De una manera Pues diferente Y en esta parte De acá Teníamos Lo que era Una Ramada De café Si O una peladora En donde Se despulpaba El café Se lavaba El café Porque pues Como les he dicho Anteriormente Esta era una finca Cafetera Entonces todo Estaba como muy junto Entonces De hecho acá Tuvimos Llegamos a tener La gestación La cría Y la ceba Pues toda junta Por tanidad No es recomendable Tener la gestación Ni la cría Cerca de los preceos Y la ceba Entonces pues Ya actualmente Se ha Trasladado La ceba Y los preceos A una parte Pues mucho más Arriba De la granja El proyecto Para este año Es llegar a 40 hembras Actualmente pues Contamos con 27 hembras De genética Tenemos de dos tipos De genética Cámburo Y Choiz Anteriormente Contábamos con hembras Autorreemplazo Si como les decía Anteriormente Teníamos Llegamos a tener 20 hembras Las cuales eran Autorreemplazos Que pasa cuando tenemos Hembras autorreemplazo Son hembras que Se nos O sea No tienen una Cantidad de partos Esperada Como la que tenemos Con estas hembras De genética Que son hembras De 7 a 8 partos En su vida útil Si Sino que eran hembras Que en el segundo En el tercero O hasta en el cuarto parto Empezaban a presentar Problemas Problemas de condición Corporal De aplomos De reproducción Entonces Era una hembra Que al final del ejercicio Salía costosa Su progenie Que son sus hijos En relación A Tener hembras De genética Con hembras Autorreemplazos Son las ganancias De peso Si Hace unos años Vendíamos cerdos De 95 a 100 kilogramos Que era digamos Pues como el El estándar En esta zona Pero entonces Vimos la necesidad O vimos la oportunidad De llegar A un peso Mucho mayor Actualmente Con genética Si Estamos Sacrificando cerdos Entre 120 Y 130 kilogramos Con los Autorreemplazos Pues Posiblemente Podríamos llegar A este Pesaje Pero no Con los mismos Costos de producción Tendríamos que utilizar Más concentrado Mayor Cantidad De días Mano de obra Y El cerdo No era De muy buena De muy buen rendimiento A la hora Del desposte Si Entonces Teníamos muchos Problemas de grasa Anteriormente Con los Cerdos Autorreemplazos Entonces Debido a eso Surge la Pues la La necesidad De Introducir Genética A nuestra Granja Inseminando Con unos Machos Muy buenos Si Iniciamos Pues comprando Pajillas seminales De P410 Superior Y Comprando Pajillas de Máximos Inseminamos Nuestras hembras Y obteníamos Unos lechones De muy buena calidad Una parte La comercializábamos En lechón Y otra parte La cebamos En nuestra Granja Y empezamos A ver Las bondades De unos Cerdos De genética 100% Que eran llevados Al mercado Bueno amigos Hasta la diante Si se ha perdido algo En el mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también Ubíquenos en nuestro Canal de Youtube Suscríbase Y compártalo Aquí en A todos sus amigos Así hacemos Que estos modelos Exitosos Le puedan solucionar La calidad de vida A muchos amigos A muchos amigos Que están buscando Ese centavito Para el peso Para complementar La economía campesina Compra en Zapatos Venus Ganacloss Ganacloss Inmunocloss Olicloss Y Botumax Bueno actualmente Actualmente en Granja Porcicola Santa Cruz Contamos con dos genéticas En las hembras Utilizamos Utilizamos En Colombia En Colombia Que ha tenido Pues muy buenos resultados En las evas Y pues En el desposti Si Entonces Digamos que ha tenido Muy buena cabida Y es con lo que Nosotros hacemos Nuestra reproducción En la granja Nos ha ido muy bien Utilizamos 100% Concentrado Utilizamos un concentrado Que es de la empresa Agropecuaria Goloso del Valle Si Que Desde hace Varios años Venimos trabajando Con ellos Y pues Nos ha ido Supremamente bien En la granja Tenemos un sistema Sanitario Bien importante Utilizamos Cuatro vacunas En lechones Y en hembras Reemplazos Utilizamos Las Vacunas Para micoplasma Y para circovirus Y en hembras Reproductoras Utilizamos La que se llama Natriple Que es para Parvolecto Y ericipela Este año Iniciamos con el proyecto De la inmunocastración Si Que es la inmunocastración Es La castración Por medio de vacuna Que se hace En el proceso En el Por medio De vacuna Y se hace En la etapa De la ceba Con el fin De aumentar La cantidad De kilogramos Por cerdo Sacrificado Bueno Actualmente En Granja Porcicola Santa Cruz El sistema De alimentación En la gestación Y la cría Lo hacemos De manera manual Si Ya que tenemos Veintisiete Hembras El proyecto Para este año Son cuarenta Hembras Con alimentación Automática En la sala De gestación Las hembras En nuestra granja En la gestación Consumen Concentrado Solamente una vez al día Se alimentan A las seis y media De la mañana Y las hembras De lactancia Pues se alimentan Varias veces al día Una hembra de gestación El consumo Está entre Mil ochocientos gramos Y dos mil doscientos gramos Según su condición corporal Ya cuando están próximas a parto Pues se hace un cambio De alimentación Y pues obviamente Un aumento Para garantizar Un lechón Más grande Y más competitivo Al momento De nacer Se busca Que sea un lechón Entre mil quinientos Y mil seiscientos gramos A la hora del nacimiento Ya que sea un lechón Grande Que sea fuerte Y que tenga Mayor Desempeño En toda su vida La gestación De nuestra granja Está en ciento quince días Si Y la lactancia Está entre veintiuno Y veinticinco días Los destetes Los hacemos los días viernes Para programación De las hembras Utilizamos La reproducción Por bandas Si Que es De que se trata De que Servimos O inseminamos Las hembras Cinco O seis hembras Al mes Eso quiere decir Que solamente Vamos a tener partos A los cuatro meses O a los ciento Quince días Posteriores a la inseminación Eso quiere decir Que vamos a Si tenemos una inseminación Un solo día Tenemos los partos Obviamente En un solo día Y los destetes Los hacemos en un solo día ¿Sí? Por el tema De manejo Entonces Y pues por el tema De costos de producción Nosotros hacemos El destete Entre veintiuno Y veinticuatro días Ya se van Para la etapa De preseos Allí Lo que hacen Es que Empiezan a comer A voluntad El lechón Realmente Empieza a consumir Concentrado A partir del quinto Día de nacidos Pero llegan A su consumo A voluntad A partir del destete El destete Permanece En cuarenta y nueve días Allí Son pesados ¿Sí? Se les aplican Unos medicamentos Y son trasladados A la etapa Del aseo En donde permanecen Entre ochenta Y noventa días Según la programación Y luego son trasladados A la planta De beneficio Donde son sacrificados Y entregados A las cadenas De supermercados Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Daibé 430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Porzen de Farber Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición Corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Un producto De laboratorios Farber Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Marcas Numeraciones Topizadores Y quemadores Colmarcas Giraldo La marca De sus ganados Compra en zapatos Venus Y durante junio Recibe gratis Una gorra Por cada compra Que realices En www.venus.com.co Mucha gente Denigra De la porcicultura Le ha ido mal Con la porcicultura Que ese negocio No sirve Y que el marrano Termina siendo uno Pues resulta Que a veces Eso es cierto Pero cuando Es la familia Campesina La que está Involucrada En el proceso Productivo Es la mano De obra Principal Es el poseedor Del conocimiento Tanto ancestral Como modernizado Y de última Generación Pues decimos Puede ser una alternativa Una alternativa Rentable Que nos permita Darle calidad de vida A la gente En el campo Sin pretender Afectar el precio Interno del cerdo Se sostienen En la familia Y en el campo Que es lo que necesitamos Buscarle A todas estas familias Que están diseminadas Por todo el país Una alternativa Económica Que le permita Permanecer en el campo Sacar su familia Adelante en el campo Seguir el relevo Generacional Y sobre todo Tener calidad de vida No es Que el habitante Campesino Que el trabajador Del campo Este en condiciones De miseria En condiciones Inhumanas Donde se produce La comida Para abastecer Este planeta Bueno en este momento Estamos ubicados En la etapa De precebo Que es Entre los 7 y los 35 kilogramos Aquí El lechón Pasa Desde el destete A la etapa De precebo Y finalmente Después del precebo Pasa a la ceba Acá los Cerdos Permanecen Durante 49 días 49 50 días Aproximadamente ¿Sí? Acá los Lechones Tienen Tres tipos De Concentrado ¿Sí? Preiniciador Fase 1 Que es la Primera semana Preiniciador Normal Y Uno que se llama Lechón O iniciación Estos lechones Acá tienen Aproximadamente Una ganancia De peso Entre 550 Y 580 Gramos Por día ¿Sí? Y estamos Hablando de una Conversión De 144 A 147 Aproximadamente Los Cerdos De aquí Salen Con un peso Aproximado De entre 32 Y 35 Kilogramos Para la etapa De la ceba Que ya Más adelante La vamos A ver ¿Sí? Este precebo Que vemos Acá ¿Sí? Con 8 corrales Fue adquirido Con recursos Fondo Emprender Fondo Emprender Pues es un Un adentro Del gobierno Lo que hace Es que nos Facilita Recursos A personas Innovadoras ¿Sí? Que tienen Un proyecto O una idea De negocio Viable Del cual Pueden crear Empresa Esta empresa Venía funcionando Informalmente Hace unos Nueve años Atrás Pero en 12 de julio Del 2016 Se crea Granja Porcico La Santa Cruz ¿Sí? Entonces ya Llevamos Aproximadamente Casi tres años Funcionando Formalmente Gracias a Fondo Emprender Pues Si pudió Hacerle Un desarrollo A la empresa Un crecimiento ¿Sí? Pasamos de tener Aproximadamente Unos 120 cerdos A tener Ahora Unos 350 ¿Sí? Estamos hablando De que Nos sacrificamos Aproximadamente Unos 800 cerdos Al año El sistema De alimentación En el preseo Es sistema Automático ¿Sí? Pues vemos Los comederos automáticos Que se ven al fondo El agua Va por una línea Alta ¿Sí? Y la comida Es 100% A voluntad Como les decía Informalmente Esta empresa Está funcionando Informalmente Gracias a los recursos Fondo Emprender No solamente Los recursos Fondo Emprender Sino A las Herramientas Que nos brinda Estar en el proceso Fondo Emprender Que son herramientas administrativas ¿Sí? Herramientas legales Herramientas Jurídicas ¿Sí? Entonces Pasar de la informalidad A la formalidad Es un Paso Bastante amplio Pero Vale la pena Ya que Te permite Abrirte muchas puertas ¿Sí? La parte financiera Darte a conocer Como empresa ¿Sí? Y poder llegar A crear un mercado Bastante amplio Yo soy tecnólogo En administración De empresas Agropecuarias Gracias al SENA ¿Sí? De la regional Quindío Empecé a estudiar En el 2011 ¿Sí? Y finalicé Mis estudios En el 2013 Mis prácticas Fueron En el fondo Ganadero de Antioquia ¿Sí? Allí adquirí Mucha experiencia Pues en la parte administrativa Y en la parte De manejo Animal Cuando regresé De mis prácticas Estaba la posibilidad De crear Un proyecto Fondo Emprender De hecho Cuando venimos Estudiando Para graduarnos Requerimos Pues hacer un proyecto De grado ¿Sí? Entonces Mi proyecto Obviamente fue Con cerdos Inicialmente Para Fondo Emprender Presente un proyecto Con cerdas de cría ¿Sí? Y obviamente Pues la ceba Trabajando pues Cerdo En pie Desafortunadamente Pues primero No se pudo Pues no No me otorgaron Los recursos Ya que Lo vieron Poco viable Luego se le hacen Unos ajustes Y ¿Qué se hace? Se Trabaja la parte De la inseminación ¿Sí? La comercialización seminal Y La venta La comercialización De cerdo en canal Ya Pasando de Cerdo en pie A comercializar Cerdo en canal Se ve que las utilidades Pues obviamente Iban a ser mucho mayores Entonces Ya le dan Viabilidad Al proyecto Gracias a Fondo Emprender Pues Me desembolsan 100 millones de pesos Aproximadamente ¿Sí? Los cuales fueron invertidos En esta empresa ¿Sí? Granja porcícola de Santa Cruz Los cuales fueron utilizados Para construir Una instalación de estas Que es un precebo Una ceba Y una ampliación En la gestación Y obviamente Pues compra de Hembras para Especiales para la cría De genética Y un macho De inseminación Actualmente Gracias a Fondo Emprender Pudimos pues Hacer crecer Más en nuestro negocio ¿Sí? Y actualmente Pues ofrecemos Al mercado Productos como Cerdo en canal Material seminal Lechones de Esteto Lechones de 20 a 30 kilogramos Y estamos en el proyecto De comercializar Porcinasa Completamente Compostada Actualmente Pues contamos Con un laboratorio En el cual Procesamos Pajillas seminales Para la comercialización ¿Sí? Gracias Todo esto gracias A Fondo Emprender Que nos otorga Unos recursos Para crecimiento económico El crecimiento De nuestra empresa ¿Sí? Con estos recursos Pues pudimos ampliar Instalaciones Y cantidad de animales Y bueno Yo le recomiendo Este proceso Fondo Emprender A todas las personas Que lo quieran hacer Pero Lo que le recomiendo Es que Estén seguros De cuando vayan A hacer este proceso Que verdaderamente Lo tomen Como su proyecto de vida Porque déjenme decirles Que no es tarea fácil Es Un año De mucho esfuerzo Para crear Un proyecto ¿Sí? Tú creas tu proyecto Tú creas una idea Innovadora Tú creas un proyecto En el cual Es tu proyecto de vida Es el proyecto Con el que vas a hacer Empresa ¿Sí? Pero Que estés Completamente seguro Que es verdad Lo que quieres Hacer Les cuento Que en mi proceso Cuando emprender No fue fácil ¿Sí? Siempre hubo Muchas dificultades ¿Sí? Pasar de la parte Informal A la parte formal Es un proceso Bastante Diferente ¿Sí? Es Es llenar muchos requisitos Llenar muchos documentos Pero al final del ejercicio Si es lo que quieres Si eres una persona Emprendedora La cual quieres Sacar adelante Tu proyecto de vida Y Ser el gran empresario Que siempre has querido hacer Te recomiendo Fondo Emprender Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Línea de implementos Para enificación Y enolaje Y de agro Mecanización En nuestros campos El reconstituyente Catosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De Elanco Bueno muy buenos días Para todos Los seguidores Del mundo del campo Para mi es una Satisfacción especial Estar hoy Y en este ciclo De programas Que viene realizando El mundo del campo Con proyectos Que han sido financiados O beneficiarios De Fondo Emprender El caso del día de hoy Donde nos encontramos En la granja Porcícola Santa Cruz Entre el municipio De Quimbaya Y el municipio De Filantia Para mi es muy importante Hacer este acompañamiento Y agradecerle A todo el equipo Del mundo del campo Que agradezco Visiten a nuestros Emprendedores Porque es la gran oportunidad Para que muchos más De los campesinos De nuestra región Y de nuestro país Tengan la posibilidad De acercarse al SENA A los centros De desarrollo empresarial Para que desde allí Los puedan acompañar Y en esos procesos Que les permitan Acceder a recursos Para mejorar Su infraestructura En este caso El día de hoy Un proyecto En el que se buscaba Mejorar el proceso genético En la porcicultura Para esta granja Hoy hemos realizado Este gran sueño Pero no solo esto Han tenido la oportunidad De ver en estos programas Cultivos de aguacate Cultivos Procesos Que permitan La producción de miel El tema de cítricos El tema de ganadería El tema de peces Y eso es fundamental Esa es la herramienta Con la que el SENA Aporta a la transformación De nuestro país Es importante Tener en cuenta También que no solo Es este proceso De desarrollo O acceder a recursos Sino desde la formación Dentro de los programas Que desarrolla el SENA Está SENA Emprenda Rural Atención a población Víctima y vulnerable Que son elementos Fundamentales Para traer la paz A nuestro campo Traer el desarrollo económico De las diferentes comunidades Y lo más importante aún Generar alimentos Que nos permitan Seguir mejorando Nuestra economía En todo el país Por eso es importante el SENA El SENA Es gratuito Tiene toda la posibilidad Para que todos Y cada uno de ustedes Se acercan a cualquiera De los 117 centros De formación Que tenemos en el país 33 regionales A nuestros instructores Y recibir formación de calidad Es el gran reto Que tenemos nosotros Somos la entidad Que puede transformar el campo A través de la formación Y a través de estas convocatorias Por eso los invitamos a todos A que se acerquen Y hagan parte De la institución más querida Por todos los colombianos ¿Cómo funciona El Fondo Emprender? El Fondo Emprender Es importante Tener en cuenta Que no es La única fuente De financiación Que tiene el SENA Para estos proyectos Para eso Tenemos en el país 117 centros De desarrollo empresarial Los centros De desarrollo empresarial Son equipos De talento humano Con las condiciones Y cualidades Fundamentales Que le permiten A ese emprendedor Desarrollar Su proyecto Formalizarlo Y posiblemente Poderlo presentar A diferentes convocatorias Una de ellas Podría ser Fondo Emprender ¿Cómo es este proceso? Un proceso Difícil Porque necesita El compromiso Y el sacrificio Del emprendedor Porque al final Van a tener Grandes beneficios Se inicia el proceso En el caso De nuestra regional La regional Quindío Todos los jueves De 2 a 6 de la tarde En el SENA Ubicado en el barrio Galán Tenemos la primera fase Que es el proceso De sensibilización Donde todas las personas Que tengan esas ideas De negocio Esos emprendedores Que tengan un desarrollo Más avanzado Van a recibir Elementos fundamentales Y claves Sobre qué es El proceso De emprendimiento A partir de allí Esas ideas Se canalizan Hacia uno De nuestros gestores Dependiendo De qué tan maduro Este el proyecto Y qué tan avanzado Este en su desarrollo A partir de este proceso Los gestores Empiezan El acompañamiento Para la formulación De este proyecto Que pueda ser Viabilizado Y presentado A las diferentes convocatorias Como les decía ahora Fondo Emprender Es una de las posibles Fuentes de financiación Hay otras entidades Del Estado Entidades financieras Inclusive Hay proyectos Que con recursos propios Pueden salir adelante Después de este proceso Que los proyectos Se empiezan O se presentan A las diferentes convocatorias De Fondo Emprender Que hay a lo largo Del año Estos proyectos Después que son Viabilizados Y asignados Los recursos Empieza la siguiente fase Que es la fase De ejecución La fase donde Ese emprendedor Eso que se soñó Eso que plasmó En ese documento Lo tiene que llevar A la realidad Y es un proceso Que se demora Entre uno Y dos años A partir de allí Este emprendedor Tiene un acompañamiento De una interventoría Para tener El conocimiento Y el seguimiento Claro De que los recursos Fueron invertidos En lo que Dentro del proyecto De negocio Se planteó A partir de allí Después de que se cumplan Todos y cada uno De los hitos Que se plantearon O se plasmaron Dentro del proyecto Empieza la siguiente fase Que es la fase De condonación Y hoy La granja Donde nos encontramos Una empresa Que fue beneficiara De esos recursos ¿Qué quiere decir La condonación? Que todos los recursos Que le fueron asignados En este caso Cerca de 100 millones De pesos El SENA Se los perdona Y le dice Señor Usted sacó adelante Su proyecto Está generando empleo Está generando riqueza Cumplió con todo El compromiso Que debería Hacer para este proyecto El SENA Le condona Esos recursos Entonces Eso es muy importante Porque es un verdadero Impulso A esos proyectos Que los emprendedores No solo en el sector Agropecuario Como lo estamos viendo Sino en otros Muchos sectores Que tiene la economía De nuestro país Se pueden beneficiar Hasta diferentes Convocatorias Cualquier persona Puede acceder ¿Cuál es el reto? Tener una idea De negocio O un proyecto Ya rayado Que permita El acompañamiento De nuestro equipo Del Centro de Desarrollo Empresarial ¿Cuáles son los límites De los montos Que se pueden Obtener con esto? Hay que tener Un elemento clave O fundamental Que es el número De empleos Que se puedan generar Lo mínimo Si el proyecto Está para generar Tres empleos directos Puede acceder Hasta 80 salarios mínimos Legales mensuales Si el proyecto Dice que va a generar Como mínimo Seis empleos Puede participar Hasta por 150 salarios mínimos Legales mensuales Vigentes Cercanos a los 145 millones de pesos Entonces ¿Qué es lo fundamental En esto? Generación de empleo Y para generar empleo Tengo que tener Una empresa O un emprendimiento Que genere riqueza Que genere riqueza ¿Para quién? Para el campo Y para el emprendedor Entonces como les decía ahora Cualquier persona Con esa idea Se acerca a un centro De desarrollo empresarial E inicia todo el proceso De la ruta Del emprendimiento Que le va a permitir Acceder a estos recursos Es tan importante El SENA Con su ejercicio De fondo emprender Que empresarios Como estos Como el que estamos Visitando hoy Quintuplicó sus ingresos Gracias al apoyo Y al empuje Que le dio fondo emprender Pero más importante Que eso Al sacrificio Y al compromiso De ese emprendedor Por eso quiero invitarlos A todos ustedes Que tienen esa idea De negocios Que tienen ese proyecto Que lo sueñan Y que lo quieren sacar adelante A que se acerquen A los diferentes centros De desarrollo empresarial Que tiene el SENA En el país Son 117 Con profesionales De altísima calidad Que lo que buscan Es generar desarrollo Y riqueza Para nuestro país Cosechadoras de arroz Ultra rápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Los invitamos A nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Yopal Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos Hasta la diente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito A las 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele RCN HD Y la señal en vivo De la página web Del canal RCN Nuestra tele